Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Atención. Las imágenes, contenido, comentarios y narración de este vídeo pueden ser extremadamente perturbadoras e inquietantes para algunos espectadores. Nacido en Sevilla, España, el 25 de enero de 1943, su madre falleció a los 24 años durante el parto y quedó a cargo de su padre. Vivían en una zona chabolista en el barrio de Triana. En aquel entonces, el hambre y la posguerra se cebaban con la población española. Su padre, para ganarse la vida, fabricaba y vendía golosinas caseras elaboradas con arrope, un líquido dulzón, negruzco y espeso que se hace con el mosto de la uva o de higos, de ahí el alias que heredó su hijo, el arropiero. Tanto él como su hermana Joaquina recibían numerosas palizas de su padre, trabajador honrado pero un alcohólico amargado y con deudas que echaba la culpa de sus desgracias a su mujer muerta y que lo dejó solo. Finalmente, se fue a vivir al puerto de Santa María por motivo de trabajo y allí conoció a una mujer con la que se casaría y formaría una nueva familia, dejando a los niños al cuidado de su abuela. Sin embargo, otros parientes intervinieron en su crianza. Manuel fue víctima de continuos abusos físicos y sexuales, golpes, palizas y vejaciones de todo tipo. Todo esto acabó agriando su carácter convirtiéndolo en una persona agresiva e introvertida. Fue a la escuela, aunque jamás aprendió a leer ni a escribir. Tampoco le ayudó su tartamudeo continuo que le impedía comunicarse con fluidez y menos aún la dislexia que padecía. Los inicios de un monstruo. En 1961, con 18 años recién cumplidos, decidió ingresar voluntariamente en la legión. Allí aprendió uno de sus golpes mortales que se convertiría en su seña de identidad para los asesinatos que cometería posteriormente y a los que la policía denominó el golpe del legionario. Este consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello de la víctima. Manuel no duró mucho en el ejército. De hecho, hay dos versiones al respecto. Una afirma que Manuel comenzó a consumir marihuana, y debido a esto padeció de forma habitual ataques epilépticos. Jamás se supo si fueron reales o fingidos, y por ello fue declarado no apto para el servicio militar. Hay una segunda versión que cuenta que fue el propio arropiero quien desertó de la legión. Fuera cual fuera la versión correcta y tras su salida del ejército, Manuel se dedicó a viajar por España, Francia e Italia, dedicándose a mendigar, pedir limosna, hacer de proxeneta y ejercer de chapero en Barcelona dado que era bisexual. En el ambiente de la noche tenía mucho éxito, tanto con hombres como con mujeres, y ese éxito se lo debía a un problema sexual llamado anaspermatismo, que es la ausencia total de eyaculación, lo que le permitía practicar sexo sin alcanzar el orgasmo. Manuel achacaba ese problema sexual a la violencia a la que le habían sometido de pequeño, y aunque se valoraba mucho esa condición en el mundo homosexual, a él le frustraba profundamente y le hacía recortar el odio por su padre que lo abandonó, y a su madre que lo dejó solo. Fue detenido en varias ocasiones por la antigua ley de vagos y maleantes, más tarde llamada ley de peligrosidad social, pero jamás fue a la cárcel, sino a centros psiquiátricos al escenificar sus convulsiones epilépticas. Primer asesinato. Fue el 21 de enero de 1964, cuando a Manuel se le cruzaron los cables. Se encontraba en la playa de Lloras, Barcelona, cuando golpeó con una enorme piedra a un desconocido que dormía destrozándole el cráneo. Se trataba del cocinero Adolfo Folchmuntaner, al que una vez muerto le robó la cartera y el reloj y salió huyendo. Descubrieron el cadáver 19 días después, pero tardaron 7 años en demostrar que Villegas era el responsable de aquel terrible suceso. El monstruo. Este primer asesinato fue extenso el rastro de cadáveres que dejó a sus espaldas. Nunca miró atrás, nunca tuvo remordimiento ni sentimiento de culpa. Llegó a reconocer que cuando mataba a una mujer no le gustaba, porque ellas son las que nos traen al mundo y que por eso prefería matar a hombres, pero que aún así, cuando le llegaba el impulso, le daba igual quien estuviera delante. Nadie pensó jamás que aquel hombre de aspecto tosco y personalidad limitada pudiese matar a una sola mosca. Estaban muy equivocados. El arropiero es detenido. La desaparición de la que fue su última víctima, Antonia Rodríguez Relinque, y su posterior interrogatorio puso a la policía sobre la pista del mayor asesino de la historia de España y su detención el 18 de enero de 1971 por la brigada criminal del puerto de Santa María, Cádiz, fue prácticamente accidental. El entonces inspector de policía, Salvador Ortega, sin sospechar nada, lo acompañó a comisaría donde fue interrogado sobre la desaparición de la que consideraban su pareja y lo dejaron en libertad por falta de pruebas. A los pocos días volvió a ser llevado a comisaría, porque algunos vecinos declararon haberle visto varios días con ella y pegar a Antonia en la vía pública el mismo día de su desaparición. Según el propio Ortega, una de las preguntas básicas que se le hizo fue ¿dónde estuviste el domingo? Ese fue el día de la desaparición de Antonia. Su respuesta fue que hacía tiempo que se habían peleado y que él estuvo en el cine. El arropillero se ve acosado y sin salida ante las contradicciones en las que entra, y los investigadores consiguieron ganarse su confianza diciéndole que no se preocupara, que sabían que estaba enfermo. Miró a los ojos a los investigadores y les dijo con una sonrisa irónica debajo de su bigote de cantinflas que llevó a Antonia en moto al descampado, donde después se la encontraría en avanzado estado de descomposición. Según contó, le había pedido que le hiciera una cosa que a él le daba asco, y al decirle que no, lo llamó poco hombre. Eso le enfureció y la golpeó, y que como no se callaba había terminado estrangulándola con sus propios leotardos mientras practicaban el acto sexual. Cuando terminó, escondió el cuerpo entre unas ramas y regresó al pueblo. Ante la estupefacción de los policías, reconoció que había estado con ella varios días después de su muerte practicando sexo. Pero Manuel, ¿cómo has podido venir aquí para acostarte con una muerta? Preguntó el inspector de policía. Así es mejor porque no habla, respondió mientras que se reía. Otras víctimas. 20 de junio de 1967. Ibiza. Margaret Hélène Boudry, 21 años. Era una estudiante francesa de la que se ganó la confianza el arropiero. En el momento de su muerte estaba bajo los efectos del LSD. Cuando encontraron su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en un ojo, contusiones y arañazos en el cuello, y en su espalda recibió una apuñalada que fue mortal. Tras esto, le robó una cadena con una medalla y abusó de ella una vez muerta. 20 de julio de 1968. Chinchón, Madrid. Penancio Hernández Carrasco. Lo encontraron flotando en el río Tajuña. Había salido a trabajar en un viñedo de su propiedad cuando tuvo la mala fortuna de encontrarse con el arropiero, que le pidió algo para comer. Penancio le respondió que si quería comer que trabajara, que aún era joven. Esto enfureció al arropiero. Terminó por golpearlo en el cuello con el golpe del legionario y lo arrojó al río donde apareció flotando. Siempre se pensó hasta la confesión del arropiero que la muerte había sido occidental. 5 de abril de 1969. Barcelona. Ramón Estrada Saldrich. Ramón y el arropiero se conocieron en un bar donde Ramón pagaba con asiduidad al arropiero por sus servicios sexuales la cantidad de 300 pesetas. Un día le pidió mil pesetas porque Manuel estaba pasando un apuro económico y Ramón le dijo que sí. Cuando finalizó el servicio Ramón le pagó 300 pesetas como siempre. Esto a Manuel se lo tomó como una burla y le golpeó en el cuello dejándolo sin conocimiento. Cuando le estaba quitando los anillos, el reloj y la cartera, se despertó y comenzó a insultarle. El arropiero cogió la pata de una silla y le golpeó en la cabeza. Terminó estrangulándolo y partiéndole el cuello. Al día siguiente encontraron a Ramón con la pata de la silla introducida en el ano. 23 de noviembre de 1969. Mataró, Barcelona. Anastasia Borrella Moreno de 68 años. Salió de su trabajo en la cocina de un bar y nunca llegó a casa. En posteriores interrogatorios el arropiero contó que ese día tenía ganas de mujer y al cruzarse con Anastasia le preguntó si quería relaciones. Ella, indignada y asqueada, le amenazó con llamar a la policía. Su reacción, golpearla con un ladrillo en la cabeza y lanzarla desde un puente a 12 metros de altura a un torrente seco. Como el cadáver era visible desde arriba, el arropiero bajó para esconderla. Se sintió tan sumamente excitado con el cadáver delante que allí mismo la violó. Este acto de necrofilia se repitió cada día hasta que encontraron el cadáver unos niños. 3 de diciembre de 1970. Puerto de Santa María, Cádiz. Francisco Marín Ramírez. Tenía 24 años y era amigo del arropiero. Vivían en la misma calle que Antonio Rodríguez Relinque. Según contó, iban en moto cuando Francisco le realizó algunas caricias que le sacaron de quicio. Paró la moto y le golpeó en el cuello. Recuperó la conciencia y le pidió que le acompañara al río a refrescarse. Allí, al parecer, volvió a insinuársele y el arropiero le hundió la cabeza en el fango hasta que paró de patalear. Días más tarde lo localizaron a 12 kilómetros río abajo. El final del arropiero. La detención del arropiero permitió que se esclarecieran algunos crímenes que estaban por resolver hasta esa fecha e incluso que habían pasado por accidentes. Un día, cuando viajaba con unos agentes para comprobar sus crímenes, escuchó en la radio que un mexicano había matado más gente que él. El arropiero contestó textualmente, denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. Nadie esperaba que confesara la autoría de 44 crímenes y otros 4 más en presencia de su abogado. En total, 48 asesinatos. La policía no lo llegó a tomar en serio, pudiendo demostrar solamente 7, aunque consideraron verosímil que la cifra pudiera alcanzar los 22 asesinatos. En algunos de ellos, incluso con necrofilia. El arropiero no tuvo abogado defensor hasta pasados 6 años y medio después de su detención, teniendo hasta estos momentos el récord de arresto preventivo en España sin protección legal. Nunca fue juzgado, ya que se le diagnosticó una enfermedad mental y la Audiencia Nacional ordenó en 1978 su internamiento en un centro especializado. Pruebas médicas posteriores permitieron descubrir que el arropiero era poseedor de la llamada trisomía sexual, gen del hombroso o gen XYY, en lugar del gen común en el hombre XY. Este gen parece ser que proveía al asesino de una grave falta de conciencia, ningún tipo de empatía y sin un mínimo sentimiento de culpabilidad. El arropiero pasó por diversas prisiones e instituciones mentales en 26 años y su vida acabó en 1998 víctima del tabaco.